Tengo un total de 9 videos donde les explico a la gente como mejorar en este juego Generalmente cubro conceptos básicos los cuales en su época yo consideraba importantes Pero hoy estaba navegando a través de todos esos videos y me di cuenta de algo extremadamente importante Hay un consejo del cual absolutamente nunca hablé y es tan clave y tan importante Que no entiendo como no lo hice Lo que pasa es que yo soy un jugador que está tan centrado en como mejorar de todas las formas posibles Que en ningún momento me pongo a fijarme en las bases Pero esta base realmente cuando me saqué de mi pequeña burbuja Fui a casa de un amigo que es plata y no me di cuenta que realmente afecta ¿Cómo mejorar tu rendimiento en este juego? Esta es la pregunta Y ahora si les enseñaré como mejorar de una manera extremadamente rápida Tal vez este truco ya lo apliques Pero tal vez no Y creo que es un concepto tan abstracto y tan importante Que dudo mucho que lo conozcas y que lo apliques al menos que seas un jugador top Pero antes de ir con el video quería agradecerles a Blacky Mania, Nahuel Serrano y Faxlo Que son los miembros del canal actualmente del rango Pandita y Ultimate Muchísimas gracias por apoyarme directamente Gente si quieren apoyarme directamente no duden en hacerlo Les prometo que no se van a arrepentir Ahora si vamos con este consejo que te hará prácticamente mejorar instantáneamente O por lo menos en las próximas semanas Entonces ¿Les suena de algo el término Ranked Anxiety o Ansiedad de Ranked? Probablemente no pero si les sonará de algo lo que significa este término El miedo a jugar Ranked o la ansiedad y el estrés que esto provoca Cuando eres un jugador que no está acostumbrado a competir en general Realmente no te sabes someter a estas largas sesiones de Ranked Donde muy probablemente termines extremadamente tilteado o estresado Y justamente por esta razón muy seguido la gente no suele jugar Ranked Y específicamente una vez que alcanzan su piquelo en una temporada No vuelven a tocar el modo o rara vez lo hacen Ya que se conforman con unas cuantas partidas y haber conseguido su piquelo Así que poco a poco a medida que pasan las temporadas Van a seguir subiendo, van a seguir mejorando Pero a una velocidad extremadamente lenta Así que tomen este consejo no viniendo del creador de contenido de que soy también Sino de la parte pro player de mi Soy actualmente a Power Rank 84 de Europa He llegado a 2600 de elo entre muchísimas otras cosas Soy un jugador que sabe de lo que estoy hablando Y en ese sentido quiero decirles esto Por favor no duden en jugar Ranked No hay mejor forma de mejorar que jugar Ranked ¿Por qué? Porque pierdes cuando tienes que perder Porque no sabes jugar contra X personaje, X leyenda o en X situación No te vas a dar cuenta que no sabes jugar contra esa leyenda o esa situación, etc, etc Si no peleas contra ella o si no te enfrentas Tienes que enfrentarte al problema No puedes evitar de jugar Ranked porque te estresa hacerlo Eventualmente no te estresará hacerlo Pero es que he visto gente que tienen 50 horas en las últimas dos semanas Pero tienen en toda la temporada 50 victorias de Ranked Eso no tiene sentido Si quieres mejorar tienes que tener 300, 200, 400 Yo llegué a tener varias veces En 2x2 más de 1000 y en 1x1 más de 1000 Es algo normal cuando intentas mejorar Y cuando eres un jugador que realmente vicia un montón Es completamente normal tener más de 500 victorias He conocido pro players que ya lo llevan al extremo Podría ejemplos como por ejemplo Sarmey que ha tenido más de 2000 victorias en 2 resultados en una temporada No por algo es el campeón consecutivo de 2 resultados en Europa Ranked y perder en general siempre será uno de los principales pilares a la hora de mejorar en este juego Así que por favor no te limitas a jugar Ranked por el estrés que este te pueda llegar a provocar Todo lo contrario Empújate a hacerlo Supera ese estrés Y mejora Porque es que si te pasas todo tu tiempo expecteando O en customs O jugando con tus amigos Mientras que tú quieres mejorar No vas a mejorar a la misma velocidad que mejorarías Si jugaras Ranked prácticamente todos los días Yo pequeño consejo Esto lo aplicaba yo cuando llegué a 2300 y 2400 en la misma temporada Es que yo jugaba Ranked todos los días Unas cuantas partidas El momento en el que perdía 3 partidas seguidas me detenía Porque yo sabía perfectamente que me iba a tiltear de una manera muy grande Si jugaba más de 3 partidas seguidas en las que perdía Entonces una vez que llegaba la tercera partida en la que perdía Me forzaba a parar Esto hasta que llegó un punto en el que no me importaba perder 3 veces seguidas Y es ahí donde haces un gran progreso No solo mentalmente sino como jugador Porque entiendes que perder da igual El elo se recupera ¿Ya has llegado a ese elo alguna vez? ¿Por qué no podrías volver a llegar? Ponte esa pregunta Siempre puedes volver a recuperar tu elo Y justamente No vas a poder superar ese límite de elo Si no juegas Entonces gente Yo para no alargar mucho el video voy a dejarlo por aquí Pero quiero que entiendan ese concepto Y se lo metan en la cabeza Como jugadores de Brawlhalla Que quieren mejorar constantemente Porque por eso entran en este video Por favor jueguen Ranked Así que nada no olviden dejar su like Si este consejo de alguna forma lo sorprendió Porque es que yo realmente este consejo no se me había ocurrido Soy un jugador que está tan constantemente buscando formas de mejorar Más abstractas o más complicadas O directamente jugando Que cosas básicas como estas se me olvidaron Pero justamente visité un amigo que es platino Y me di cuenta que el hombre Estaba Ya El hombre que se pasa todo el día en el juego Tenía 30 victorias en uno para uno Y me quedé loco Obviamente lo force a jugar Ranked Y el hombre llegó en 1850 Cuando su pique era ni siquiera en 1800 Entonces gente Por favor No se detengan Jueguen Ranked Cuando tienen que jugarlo No